Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Chicago Park ¿Qué pensó muñeca? Jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que no sospechaba, que siempre se burlaba, de mi amor y de mi cariño Mamacita, no sea usted confiada, sin sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues, cómo se siente cuando le mienten Cuando te pagan con traición, ay cómo duele el corazón Dígame usted, dígame pues, porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Chicago Park Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Chicago Park Y que pensó que por su amor, yo iba a morir, yo iba a morir, no, 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 no Si se va una, quedan dos y yo no pienso en lo que será, hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor ¡Gracias!